... Buenos días amigos, está con nosotros Domingo Martín, presidente de Asprocán... ...y nos encontramos aquí en la Virgen del Pino, en el municipio del Paso... ...un lugar remozado por el Ayuntamiento del Paso, donde está el Pino Milenario de la Virgen... ...vamos a hablar de cómo ha ido el año en el sector platanero... ...yo creo que es un año bastante positivo con respecto a los precios... ...y vamos a ver las previsiones y lo que ha acontecido a lo largo de este año... ...comentándolo con nuestro presidente Domingo, buenos días. Buenos días. Bueno, cómo ha ido ese año platanero, yo creo que positivo, ¿no? Sí, bueno, hay que tener una visión global, no muy positivo al principio... ...para todos aquellos que cosecharon el invierno pasado... ...porque los precios no fueron buenos hasta marzo por lo menos... ...hubo un adelanto de la producción por climatología de los años anteriores... ...muy cálido, 2016-2017... ...que dieron lugar a una producción muy elevada... ...un adelanto de la producción, precios muy bajos en invierno y a partir de la primavera... ...es verdad que ha habido un comportamiento de precios... ...que quisiéramos que se repitiera muchas más veces, ¿no? ...porque las cantidades producidas han estado a niveles muy inferiores a otros ejercicios... ...y ha dado lugar a una falta de producto en el mercado... ...que conlleva precios elevados, muy elevados al productor... ...pero un poco peligrosos de cara al consumidor... ...porque ha dado lugar a que la banana haya penetrado... ...por su precio tan barato en el mercado nacional de manera importante... ...todos los plátanos de Canarias se han vendido... ...este año no ha habido prácticamente retiradas, hubo en ese primer periodo... ...y eso ha posibilitado buenos precios desde la primavera hasta la fecha... ...estimamos que esto durará por lo menos hasta comienzos de este año que viene... ...en que si no vienen temporales las producciones serán más normales... ...y los precios seguramente bajarán... ...cuando en marzo por ahí ya empiecen cantidades importantes... ...a los precios hay que sumar también por otra parte... ...el que se hayan conseguido objetivos que ya llevaban largo plazo sobre la mesa... ...cuál es el caso de la ayuda al transporte... ...se venía pidiendo que al igual que otros productos canarios... ...se compensara los gastos que tiene el transporte del plátano de Canarias... ...fundamentalmente por el poder adquisitivo que ha perdido durante muchos años... ...por el incremento de costes y porque las bananas cada vez entran... ...de manera más barata en el mercado europeo y nacional... ...dando lugar a una competencia de precios... ...que baja el precio del plátano canario... ...este año y ya de hecho hay comunicaciones de estas ayudas al transporte... ...ha habido algún problema al principio burocrático... ...porque en este primer año hubo una definición muy corta... ...sobre cuál era la ayuda... ...corta en el sentido que sólo se ha aplicado al concepto de flete... ...y no a todos los conceptos... ...con lo cual algunas entidades se han afectado... ...hay que tener en cuenta también... ...que esta ayuda viene por los costes de flete del año 2017... ...es aquellas entidades que estuvieran constituidas ese año... ...y a operadores... ...y que operaran, que pagaran los fletes... ...es decir, las ayudas vendrán a las empresas que pagaron los fletes... ...por lo tanto tenemos ese segundo elemento positivo... ...uno es el precio, como hemos visto... ...el segundo es la ayuda al transporte... ...y también por otra parte... ...en la constitución del nuevo estatuto, el nuevo REF... ...el que se consiga... ...una resolución también beneficiosa... ...de mantener ahí esa ayuda al transporte ya fijo... ...y no sólo eso, sino que también desde un punto de vista fiscal... ...el que se mejore... ...el concepto de bienes corporales... ...como sometidos a un coeficiente fiscal... ...mucho mejor para los agricultores... ...todo eso son elementos positivos... ...también el cómo se vinculan las ayudas estatales... ...a una disminución de costes... ...en el agua de riego por la energía... ...facilitando que los costes en ese sentido sean más bajos... ...y no hay sino que decir que todo esto... ...hace que el sector tenga más tiempo de vida en el futuro... ...porque sobre todo se compensan costes... ...que se habían incrementado en los últimos tiempos... ...disminuyendo los ingresos de los agricultores... ...disminuyendo la rentabilidad de la producción... ...toda esa documentación está en este momento... ...en el Ministerio de Fomento y se está resolviendo, ¿no? Sí, no, ya tenemos comunicación que ya de hecho se ha resuelto... ...y que se resolverá antes del final de año... ...con lo cual digamos que todos aquellos que han estado apoyando... ...que la ayuda venga a los productores... ...lo han conseguido por una parte... ...la gestión de los partidos políticos... ...en su momento la gestión que hizo coalición... ...apoyado con los grandes partidos nacionales... ...que apoyaron estas ayudas allá a final de año... ...y luego también porque el gobierno... ...después de los productores hablar con el gobierno central... ...pues han agilizado los trámites que eran muy complejos... ...era muy complicado que salieran porque... ...digamos que se promulgó el decreto muy tarde... ...y ha dado lugar a que el tiempo para la tramitación es muy breve... ...y es muy compleja la documentación... ...en este sentido pues nos han apoyado tanto los partidos... ...que apoyaron en su momento la aprobación... ...como el gobierno central en la agilización del trámite ¿no? Por otra parte, Domingo, nos hablabas de la banana, del plátano... ...¿cómo está en este momento ese balance de precios? Hay que tener en cuenta que debido a la falta de producción canaria... ...este año pasado, los precios han sido muy elevados... ...eso nos ha separado mucho en el punto de venta... ...en el precio con respecto a la banana... ...hablamos de diferencias de entre 80 y un euro por kilo... ...80 céntimos y un euro por kilo al consumidor... ...y es una relación complicada porque... ...estamos hablando de una diferencia importante... ...y hace falta volver a recuperar este año... ...la imagen con respecto a los consumidores... ...habrá que invertir mucho más en... ...precisamente en... ...en dar explicaciones al consumidor... ...en invertir más en marketing... ...porque el precio seguramente... ...será lo normal este más cerca ¿no? ...porque las producciones serán más elevadas en Canarias... ...pero tenemos que volver a recuperar la imagen... ...de que el plátano de Canarias también tiene... ...un precio no barato... ...pero no extremadamente alto ¿no?... ...me imagino que... ...la diferenciación del plátano de Canarias... ...vendrá por la calidad... ...por la calidad... ...y por en este caso... ...por el conocimiento que tienen las amas de casa... ...y los amos de casa... ...de un plátano tradicional de nuestro país... ...que bueno que están acostumbrados a su sabor ¿no?... ...sí está claro que eso ocurre... ...y por eso somos capaces en España... ...de mantener estas diferencias de precio... ...a nivel de consumidor... ...esta diferencia tan elevada... ...hay que pensar que... ...los mismos productores franceses en Francia... ...no son capaces... ...de tener un precio diferente en el punto de venta... ...con respecto a las bananas... ...para que... ...se valore... ...se valoren las campañas de información... ...y de marketing que ha hecho plátano de Canarias... ...durante 40 años... ...eso le ha permitido al plátano de Canarias... ...poderse vender a un precio diferente... ...en el punto de venta... ...en Francia eso no ocurre con los productores franceses... ...tienen que vender al mismo precio si quieren vender... ...y eso vale un montón... ...el que uno pueda vender un producto... ...a un precio... ...o a 80 céntimos... ...un euro más el kilo... ...vale un montón... ...eso multiplicado por... ...por la mayoría de los plátanos de Canarias... ...pues esa es la valoración de las inversiones... ...en marketing que ha hecho el sector... ...hay que recuperar este año... ...un poco esa... ...ese posicionamiento del plátano canario... ...en este mercado... ...el domingo si te parece nos vamos a Europa... ...la PEP... ...ASPROCAN... ...el sector en general... ...ha hecho un trabajo intenso... ...durante este último año... ...lo viene haciendo desde... ...desde siempre... ...pero este último año... ...con esa espada de Damocles... ...de esa bajada del presupuesto... ...de un 3,8%... ...que al final... ...el comisario de Agricultura... ...dice que no... ...que igual se va a mantener... ...bueno así es... ...así es... ...no nos queda más remedio... ...que... ...seguir luchando por demostrarle... ...a las autoridades... ...europeas... ...de la comisión fundamentalmente... ...que... ...los productores de las regiones... ...ultraperiféricas... ...necesitan de las ayudas... ...más... ...que los productores de los continentes... ...no... ...porque... ...dependemos mucho más... ...de los costes... ...y de nuestra no... ...competitividad... ...con... ...con... ...producciones continentales... ...y no solo producciones continentales... ...sino... ...organizaciones multinacionales... ...con las que... ...compiten nuestros productos... ...no... ...y en eso... ...estaremos... ...los próximos meses... ...porque hasta que... ...al final no se apruebe... ...el nuevo presupuesto comunitario... ...para el periodo... ...2021... ...2027... ...eh... ...tenemos que seguir luchando... ...y negociando... ...para... ...y sobre todo demostrando... ...nuestra vulnerabilidad... ...eh... ...frente a la pérdida de ayuda... ...no... ...eh... ...el Parlamento Europeo... ...respalda un poco nuestra posición... ...no... ...hombre... ...los grandes organismos... ...lo están... ...haciendo el Parlamento... ...y... 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 ...y estamos viendo... ...que... ...que... ...parte... ...importante de la Comisión también... ...tenemos que seguir... ...negociando y luchando... ...porque no somos... ...los únicos productores de la Unión... ...el Observatorio de Precios... ...bueno... ...que no era tal observatorio... ...pero ahora... ...era algo muy parecido... ...se sigue trabajando con él... ...Domingo... ...el Observatorio de Precios es importante... ...porque... ...eh... ...digamos que surge... ...cuando hay unos acuerdos internacionales... ...que permiten que las bananas entren... ...de determinadas partes de América... ...cada vez de manera más barata... ...y lo que sirve el Observatorio es... ...para tratar de prevenir... ...invasiones de bananas... ...que den lugar a hundimientos... ...importantes de precios... ...que nos arrastren a los productores comunitarios... ...a... ...a niveles... ...ruidosos... ...sirve para eso... ...y el Observatorio está en funcionamiento... ...para... ...prevenir esas situaciones... ...y lo tenemos en... ...en funcionamiento... ...otra cosa es que... ...cuando llegue una situación... ...de ese tipo... ...eh... ...los organismos comunitarios... ...sean capaces de... ...orquestar... ...un... ...que el sistema... ...funciona de manera rápida... ...hasta el momento... ...realmente... ...no hemos necesitado... ...que actúe... ...de esa manera rápida... ...pero el sistema está... ...no obstante... ...ha habido preocupación... ...porque... ...bueno... ...el incremento de ventas... ...sobre lo que estaba establecido... ...de ciertos determinados países... ...iberoamericanos... ...en el mercado europeo... ...ha puesto... ...bastante nervioso al sector... ...también... ...no... ...si... ...ha habido una serie de países... ...que digamos... ...han incumplido... ...los niveles de importación... ...que tenían previstos... ...con respecto a... ...para estabilizar el mercado... ...que ocurre... ...que quienes han incumplido... ...son países pequeños... ...y la comisión ha dicho... ...que... ...el que ellos hayan incrementado... ...muy por encima de lo previsto... ...no es significativo... ...porque... ...un pequeño incrementando mucho... ...no da lugar a nada... ...dentro de Europa... ...y por eso... ...esa es la alegación... ...a la comisión... ...para decir que... ...no era necesario actuar... ...aunque ellos sobrepasaran... ...los umbrales previstos. Domingo, si te parece... ...volvemos otra vez... ...al mercado nacional... ...volvemos a... ...el esfuerzo... ...y las campañas... ...que se está haciendo... ...por parte de Asprocan... ...para mantener... ...la confianza del consumidor. La parte de marketing... ...la lleva desarrollando el sector... ...hace 40 años... ...y es... ...la... ...junto a la acción... ...de información... ...de lobby... ...con los productores europeos... ...con la PEP... ...es la acción más... ...más larga en el tiempo... ...tal vez... ...conjuntamente... ...y... ...y... ...que ha dado los resultados... ...que ha resultado... ...en ese sentido... ...tenemos que incrementar... ...las acciones... ...siguen... ...eh... ...son muy... ...como tú dices... ...muy diversas las acciones... ...que se llenan ahora mismo... ...está empezando hoy... ...empezaba con la campaña de Navidad... ...con... ...tenemos que alimentar... ...los reyes magos... ...para que cumplan con su objetivo... ...la noche de reyes... ...y en eso estamos... ...con ello estamos desvelados ahora... ...no... ...esperate un momentito Domingo... ...vamos a verlo... ...vamos a ver la campaña... ...ho, ho, ho... ...llegáis tarde... ...pero si hoy es la noche de reyes... ...es nuestra tradición venir hoy... ...llevan meses esperándonos... ...y nos reciben con una gran cabalgata... ...los niños nos dan todo su cariño... ...y nos cuidan mucho... ...sí, sí... ...nos cuidan muchísimo... ...en cada casa... ...nos dejan tres plátanos de Canarias... ...a ti veo que no te cuidan tanto... ...eh... ...plátano de Canarias... ...el sabor de lo nuestro... ...pues la verdad que... ...interesante... ...y sobre todo porque... ...yo creo que... ...conecta con la tradición familiar... ...de nuestro país... ...con esas amas de casa... ...con esa gente... ...que están por encima de los... ...30 años... ...40... ...que son consumidores... ...natos... ...de plátano de Canarias ¿no?... ...sí... ...y queremos también... ...eh... ...a los más pequeños... ...meterlos en el mundo del plátano de Canarias... ...porque hay un gran riesgo ¿no?... ...últimamente estamos debatiendo... ...y estamos ya... ...iniciando campañas dentro de los colegios... ...de los... ...de los que son... ...comedores públicos... ...para habituar al... ...al consumidor pequeño... ...a... ...a... ...comprar... ...a consumir plátano de Canarias ¿no?... ...y estamos haciendo en este sentido... ...varios proyectos... ...para meternos en... ...en los colegios... ...nos decían el otro día... ...y hablaban de Asprocán... ...que... ...no sé si será por los precios... ...que no hay conflictos de ningún tipo entre los OPP... ...está todo el mundo trabajando con un engranaje... ...muy cercano ¿no?... ...bueno... ...los elementos de conflicto... ...normalmente han surgido cuando... ...cuando hay... ...precios hundidos es cierto... ...eso no ha ocurrido... ...y lo que también nos tenemos que dar cuenta... ...después de un año como este... ...que es fundamental evitar... ...la saturación del mercado nacional... ...o sea... ...al final de este año hemos tenido buenos precios... ...porque las cantidades nos han ayudado... ...y fundamentalmente... ...¿qué quiere decir eso?... ...que si nosotros evitamos... ...una saturación del mercado... ...en momentos determinados... ...los grandes hundimientos... ...no tienen por qué ocurrir... ...¿y cómo evitamos eso?... ...hoy mismo... ...estaba leyendo en una revista... ...de temas fruteros a nivel nacional... ...cómo el sector de cítricos de... ...de Valencia... ...está pidiendo una retirada... ...y ya autorizada... ...de 50 millones de kilos de cítricos... ...para arreglar el mercado... ...¿qué quiere decir?... ...son sistemas habituales para... ...arreglar problemas... ...que nadie pretende que ese sea... ...lo que se hace... ...lo que se debe hacer... ...con normalidad... ...lo primero siempre... ...es intentar buscar... ...otras salidas, otros mercados... ...pero cuando... ...eso no se puede conseguir... ...eh... ...ni siquiera planificándolo... ...con mucho tiempo... ...pues lo que hay... ...es que evitar al final... ...que se sature el mercado... ...porque eso sí hace... ...mucho daño... ...a los agricultores... ...y a muchos operadores también... ...Domingo... ...yo creo que hemos terminado... ...de... ...bueno... ...de comentar todos los temas... ...tanto europeos... ...como nacionales... ...eh... ...un poco... ...sí quisiera repetir... ...un poco... ...como comenzamos... ...ver un poco las previsiones... ...para el próximo año... ...también consejos... ...que debes dar... ...a toda la gente del sector... ...para que bueno pues... ...eh... ...las cosas vayan bien... ...porque... ...siempre es de bien agradecidos... ...recibir los consejos... ...e intentar... ...pues sacar adelante... ...las producciones... ...de una manera adecuada... ...sin... ...bueno pues sin cortar... ...cuando no hay que cortar... ...seguir los consejos... ...de cada una de... ...de los empaquetados... ...y por cierto... ...aprovecho la ocasión también... ...para que una vez termines esto... ...pues te dirijas a todos... ...nuestros televidentes... ...y nos des un mensaje de Navidad... ...bueno hay que decir que... ...como todo el mundo sabe... ...pero no por ello no hay que repetirlo... ...una y otra vez... ...la fuerza del sector... ...es la unión del sector... ...un sector unido... ...es el que... ...hará que el futuro tenga sector... ...y... ...por otra parte... ...seguramente este año... ...será un año más normal en producción... ...y que en algún momento... ...va a haber... ...algún problema de... ...de buscarle una solución... ...a las cantidades... ...no hay que dramatizar nunca... ...sino... ...lo que hay es que... ...digamos... ...tomar las decisiones adecuadas... ...sin presiones... ...en... ...en el momento correcto... ...y por otro lado... ...hay que pensar en positivo... ...tenemos ya... ...una ayuda al transporte... ...más consolidada... ...y... ...y otro tipo de ingresos... ...añadidos fiscales... ...como hemos hablado... ...con lo cual... ...se hace más... ...más... ...más... ...relativamente más fácil... ...el futuro del sector... ...por lo menos durante un periodo... ...eh... ...hay que tener en cuenta también... ...esperamos... ...tenemos esperanza que... ...a ver si este año que viene... ...ya queda resuelto... ...el que los presupuestos comunitarios... ...contemplen... ...para el futuro... ...para el periodo... ...2021-2027... ...que las ayudas a las regiones... ...ultraperiféricas... ...se pueden mantener... ...en eso vamos a seguir luchando... ...con nuestros gobiernos... ...regionales, nacionales... ...y todos nuestros compañeros... ...de las regiones productoras... ...de las ultraperiféricas... ...y... ...en ese sentido... ...por una parte... ...tenemos ya elementos... ...para ser positivos... ...y otros... ...la esperanza de serlo... ...y... ...nada más... ...espero que... ...todos pasen... ...una feliz fiesta... ...frente... ...con su familia... ...y que... ...tengamos un... ...un... ...razonable y rentable año 2019... ...todos los agricultores... ...de Canarias... ...música... ...música... ...